Desde 2015, Guerrero figura entre las primeras cinco entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino en el país. Por eso, integrantes de la Organización por el Orgullo y la Dignidad de las Mujeres efectuaron una campaña de información a féminas en el mercado Lázaro Cárdenas del río de Tecpan, como parte de las actividades relacionadas con el Mes Internacional de Sensibilización sobre Cáncer de Mamá. La jornada también pretende que las mujeres de Tecpan se practiquen la autoexploración como forma de detectar posibles malformaciones que pudieran derivar en cáncer, además de prevenir futuros casos, ya que en este municipio se incrementaron los casos de cáncer de mamá y cérvico uterino en los últimos años, explicó María de Jesús Pantoja Hernández, vocera de la organización. Durante la jornada que inició a las ocho de la mañana, las activistas entregaron trípticos con información sobre cuáles son las maneras de autoexploración que pueden efectuar en su cuerpo e información sobre las formas de prevenir la enfermedad, y además colocaron moños rosas a las mujeres que acudieron a la plaza comercial. Bueno, sobre todo es hacer conciencia en las mujeres la importancia que tiene la autoexploración, la importancia que tiene estar atentas a cualquier situación de cambios en nuestro organismo, en cambios en nuestro cuerpo, para que podamos detectar de manera oportuna el cáncer. Este mes es el mes que se ha dedicado de manera internacional de la lucha contra el cáncer en la mujer, pero considero que no nada más es el mes de octubre, debe ser permanente y constante. Si nosotros como mujeres nos queremos, nos ayudamos, podemos salvar muchas vidas. Salvar nuestras vidas, que es lo más importante en estas situaciones de cáncer, porque cuando se detecta de manera oportuna, tenemos todas las oportunidades. ¿En qué consiste la actividad que están llevando acá? Bueno, es pegar un moñito, que es el símbolo del cáncer, un moñito rosa, y yo creo que ustedes como medios saben perfectamente que desde el primer día de octubre se maneja el moño. Nosotros lo estamos haciendo ya prácticamente a fin de mes, porque es para recordarles a las mujeres, que no nada más es en octubre, es todo el año, todos los días. Algo que sorprende son las cifras que están tan altas en cuestión de cáncer, sobre todo de mama y cérvico uterino. Sí, es terrible, por eso también nosotros nos abocamos este día a pasarles incluso información. Si tú ves, traemos trípticos con bastante información y que nos va a ayudar, nos va a ayudar a tomar como una guía hacia lo que tenemos que hacer. Esta agrupación es de nueva creación. ¿Cómo sienten ustedes que está este problema aquí en Tecua? Yo siento que está severo, que es severo el problema del cáncer en la mujer. Y sí, efectivamente es un grupo nuevo, tenemos aproximadamente un año de habernos reunido y creado para precisamente llevar a cabo diferentes actividades. El objetivo principal de esta actividad, abundó Pantoj Hernández, es que las féminas colocaran más de mil moños rosas y dieran 500 folletos informativos, con el fin de prevenir a las personas sobre lo severo que se ha vuelto el padecimiento de cáncer en Tecpan en los últimos años, por lo que es necesario, dijo, motivar a las mujeres a que conozcan la enfermedad, que sepan que es muy peligrosa, pero que existen formas de prevenirla para vencerla antes de que evolucione. Informó para Canal 6, Rodolfo Valades.